Buenas noches, estimados escritores de la revista digital Poetas sin Fronteras y de la red de escritores del estado de Veracruz en México. Es un gusto recibirlos a todos ustedes. Bienvenidos sean este 15 de mayo en el marco de que festejamos a los maestros, a esos seres maravillosos que nos enseñan y nos dan lecciones de vida. Muchas gracias a todos ustedes, maestros y maestras que nos acompañan el día de hoy. Aplaudimos su gran labor titánica para crear personajes útiles a la sociedad, reforzando aquellos valores que se dan en la familia, en la escuela. Muchísimas gracias. Hoy damos inicio a esta velada literaria que hemos titulado Murmullo de Medianoche. Iniciamos con nuestra primera participante, Carmen. Buenas noches, soy Carmen Ramos Beiza de Chile, la ciudad de los Andes. Mi trabajo es... Se han caído las caricias de mi blanco pecho. He soltado dolores y penas de músculos tensos, apretados y furiosos. Ya nada queda de aquel amor inmenso. Ahogado, está en el pasado. Camino por los murmullos de medianoche. Llegan a mis oídos atrevidas melodías. Sonrío. La brisa me penetra fría. Jugueteo con aquellos recuerdos, los más bellos, y me dan escalofríos. Las fracturas de mis penas consolidaron con mi soledad. Un grito desde adentro murmura desesperado y me obliga a comprender que el azul no es naranja y el naranja no es azul. Renové mis pensamientos. Suspiré. Caminé por la orilla del río. Miré la ribera florecida y allí lo vi. Vi un árbol que mecía sus ramas recién nacidas. Con mucho amor les baña con agua pura los pies en el lecho del río. Me retiro suavemente, dulcemente. Voy saltando de murmullo a murmullo hasta encontrarme con el tuyo. El de un poeta. Sí, un poeta sin fronteras. Gracias. Gracias. Gracias, Carmen. Bello poema. Muchas gracias. Llegó la inspiración a tu alma y nos has deleitado con este lindo poema. Continuamos con nuestra amiga Elena Guzmán. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Elena Guzmán Ramón de Jalapa, Veracruz, México, y soy poeta sin fronteras. El siguiente poema de mi inspiración con el título de La Reunión, Murmullos de Medianoche. El amor soñado es realizarlo en brazos amados. Con murmullos de medianoche, semejantes al canto del senzontle, al arrullo de suaves melodías y canciones. Abrazados, los amantes sienten bellas sensaciones del amor correspondido, felices emociones. En murmullos de medianoche, similar al canto del senzontle, como el zumbido del aleteo del colibrí, el canto de las aves primavera y el sostenido sonido del grillos. En todos los meses más hermoso, el de primavera, las flores, las rosas, los coloridos árboles de abril, murmullos de medianoche, respirar, amar, sentir. Arreboles de ternura, abrazos y besos, de momentos inolvidables, pleno, se olvida la premura. Soledades se olvidan por suaves caricias que se dan con arrullos y ensueños, bellos en murmullos de medianoche. Gracias. Gracias, Serenita, muy amable. Continuamos con Evelin Covarrubias. Muy buenas noches, gracias Ramón. Un saludo a todos mis compañeros, en especial en este Día del Maestro Allá en México. Un saludo muy cariñoso para ustedes. Soy de acá, de la ciudad de Los Andes, y agradecida de estar en esta temática, murmullos de medianoche. Mi cuento, voy a comenzar con el cuento esta vez, se llama Pequeños murmullos. Es posible que ya sea medianoche, pero el cansancio y la pesadez de su cuerpo no le permitían levantarse al instante. Oía murmullos en la oscuridad y se levantó, y oía esas vocecitas conocidas. Entonces, se animó y lentamente, muy despacio, fue caminando a hurtadillas. Y para no llamar la atención de esos que cuchicheaban tan bajitos, a unos cuantos pasos, vio la luz encendida desde la cocina. Y ahí estaban, los tres niños sentados en el suelo, con el perro Doqui, comiéndolos confites y picadillos que habían quedado de la celebración cumpleañera de mamá. Se veían que disfrutaban de la comida y de esa complicidad de hermanos. Lo primero que le pasó por la mente fue regañarnos, pero cuando estaba a punto de abrir la boca para decir algo, uno de los niños dice, no comas tan rápido, te vas a atorar. Mientras que el hermano del medio, como siempre, tan amoroso, se pone de pie para pasarle un vaso de agua a su hermano pequeño. La madre veía cómo se trataban entre ellos, con tanta ternura, que le gustaba oír su conversación en murmullos. Era una escena bonita y conmovedora a la vez. El pequeño tenía su boca manchada con chocolate. El hermano del medio, con su manga del pijama, limpiaba su boca. El hermano mayor, con su lengua, se limpiaba alrededor de su boca. Ella reía y movía su cabeza de un lado a otro. Los niños acomodaron los porcillos, recogieron los restos de comida. Y el hermano mayor les ayudó a lavarse los dientes a los dos pequeños, diciendo, Más bajito, para que no nos oigan. Pero la madre los observaba a oscuras por la parte de atrás de la puerta del dormitorio y pensó que será una hermosa anécdota, que recordarán cuando sean más grandes. Y su madre, tal vez, les confesará que ella también estuvo con ellos esa noche de comida y murmullos. Gracias. Gracias, Evelyn. Continuamos con Luzma Olivares. Buenas noches. Me llamo María Luz Olivares Aldana. Soy del puerto de Veracruz, México, y también Poeta Sin Fronteras. Mi participación también lleva el nombre de murmullos de medianoche. Pienso en qué forma se distribuyen los sueños. Pequeños torbellinos de deseos que brotan, surgen atropelladamente en un loco sentir, donde se acumulan en exagerados compromisos. Nacemos con un recuerdo de una vida, una vida pasada en donde tal vez jugamos con estrellas. Nuestro mundo actual nos lleva a dimensiones entre murmullos de medianoche, suaves melodías, extrauterinas. Y surge la historia de una vida entre latidos, esa que brota en mis venas y en mis entrañas, en donde se aprende a sufrir y a llorar, y también a reír, a gozar y disfrutar la vida. A veces el alma elige un camino de pétalos, se evocan los valores y se aprende en una vida de murmullos, de medianoche, en dudas, donde el libre albedrío, tus acciones premia o castiga. Parte del proceso y de los recuerdos vividos en una catarsis, es comprender y vivir intenso que en la muerte solo es atravesar un umbral que aún no empiezo. Los murmullos de la medianoche en la oscuridad me indican que todo es aprendizaje y que es más fácil conocer la vida cuando amando se aprende a disfrutarla. Muchas gracias. Gracias, Luzma. Continuamos con María Teresa. Sí, gracias. Buenas noches. Soy María Teresa Galaz. Vivo en la Ciudad de México, soy originaria de aquí y soy poeta sin fronteras. Igual, siguiendo el tema de esta reunión, mi poema se titula Murmullos de Medianoche y dice así. Medianoche. Ha cesado la lluvia. Los aromas de las flores se expanden. De los grillos se escuchan los violines intermitentes en ritual concierto. Hoy, aquí, hace miles de años, bajo la misma oscuridad mojada y al abrigo de las mismas estrellas, murmuran vidas que acunaron sueños. Hoy, aquí, bajo mi mismo cielo, evoco los murmullos de sus voces, sus esperanzas, deseos y temores que se agolpan en el mismo silencio. También yo me volveré suspiro. Golpe de aire, gotita de lluvia. Y en mil años, también a medianoche, de mis pasos se escuchará el murmullo. Muchas gracias. Gracias, Tere. Continuamos con Anita. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Ana Humada Espinosa. Yo soy de Chile, de una ciudad muy campesina que se llama San Esteban, vecina de los Andes. Les agradezco a todos la bienvenida que me han dado hoy. Ha sido muy cálida. Y la invitación también se agradece. Les voy a leer un poema también que escribí especialmente para esta ocasión, llamado Murmullos de Medianoche. Cae la noche con sus fauces abiertas, sobre los campos sembrados, sobre los abiertos tejados. El ambiente se inunda de sonidos nocturnos. El ulular de los búhos, el canto del grillo, el sonido sordo de la zarpa del gato agazapado. Crujen las hojas y se mecen las ramas. Se escucha el aleteo rítmico de las polillas sobre el monte. Frío, oscuridad y murmullos de medianoche. Muchas gracias. Gracias, Anita. Y continuamos con Lucy Reyes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Lucila Reyes. Yo soy de la Ciudad de México y soy poeta sin fronteras. Me encantó mucho. Espero que lleguen a disfrutarlo como lo disfruté yo. Este se llama, este poema se llama Doña Chepa y yo. Y dice así. Deja que te cuente lo que la otra noche me sucedió. Mi hermana me invitó a una fiesta en su casa, esa que estuvo abandonada y que reconstruyó. Dicen que ahí Doña Chepa se petaqueó, solita y abandonada. La encontraron apestada, muerta de una semana. Y me contaron que su familia encontró toda su fortuna enterrada. Entrados en tequilas, comenzaron las apuestas. Y me dijeron, ¿a qué no te quedas una noche en esa casa? Yo no creí que fuera una amenaza y acepté la oferta. Como no creo en fantasmas, me fui a dormir ahí. Pero ya acostada a eso de la medianoche, murmullos casi inaudibles fueron subiendo de tono hasta escucharse gritos terribles. Primero, creí que era un fantoche que me quería espantar para no pagar la apuesta de esa noche. Cuando algo en el patio rugió y me asomé por la ventana y vi un fantasma en enaguas, era Doña Chepa que su fortuna buscaba y como no la encontraba, comenzaba a murmurar. De pronto, la calavera volvió hacia mí, sus ojos brillantes, y me dijo, ¿y tú qué haces ahí? Devuélvame mi oro y mis diamantes. Yo le dije, guardando la calma, para que no se llevara mi alma. El dinero yo no lo tengo. Fue tu familia de abolengo los que se llevaron las joyas y la lana. Y no te compraron ni un cajón para enterrarte tranquila. Ven, vamos, tomemos un tequila y luego vas a espantarlos a su mansión. Así fue como Doña Chepa ahora aterroriza a sus parientes. Dicen que les enseña los dientes, que a medianoche, con murmullos apagados, los tiene asustados. Mi hermana, que feliz, ha quedado sin ese terrible fantasma. Y yo, con el dinero ganado, me fui a pasear a Chalma. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Continuamos con Silvia. Buenas noches. Estoy muy contenta aquí con todos ustedes. Y el tema que Ramón nos propuso, murmullos de medianoche, inmediatamente me hizo pensar en Zafo. Voy a leer el pequeño fragmento que nos queda de Zafo, que se llama Duermo sola. Se han ocultado ya las pléyades, la luna, mediada está la noche, la hora propicia escapa. A partir de este pequeño fragmento de Zafo, yo hice también un pequeño poema, que dice Oh Zafo, es medianoche, murmuran las paredes, hace frío en mi oscura alma, no ha concluido mi labor, por eso no respondo, un sueño es esta vida, y ya no deseo despertar. Es todo. Gracias maestra Silvia. Y continuamos con Marta Díaz. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Soy Marta Díaz, de Anfunes, provincia de Córdoba, de acá de Argentina, y también soy poeta sin fronteras. Bueno, esta poesía está dedicada a mi ciudad, a mi pueblo, y se llama Página Oficial. Tamborilea el viento en mi ventana. Los murmullos de todos los dioses, los tuyos, los míos, los nuestros, susurran plegarias en la azotea. Entre ellas las nubes se atropellan y el paraíso, gris como los ojos de la niebla, enfrenta al frío, sin bata ni pantuflas. Un gorrión herrabundo busca albergue en la cornisa de un tejado, y los cables de luz, llenos de ira, improvisan su propio show de estrellas. Las calles sudorosas de arena organizan su maratón de postas, y entre una esquina y otra, traviesos remolinos se burlan de los transeúntes que cual veletas desafían los puntos cardinales. De afunes, página oficial de todos los vientos, hogar que cobija mis días, primer amor, última morada, recuerdos de rieles y estampas de luna llena, futuro incierto, corazón de un pueblo que aún palpita. Muchas gracias. Gracias, Martita. Pello poema a tu ciudad. Cuando uno ama la ciudad, también la incluye en los poemas del alma, lo que va saliendo de esos sentimientos. Muchas gracias, Martita. Y continuamos con el maestro Isidoro. Buenas noches. Soy Isidoro Arturo Gómez Montenegro. Discúlpenme, por favor. Un poquito más de la garganta. Felicitaciones a todos los maestros. Por ahí dejé algo en el Facebook. Muy parecido a lo que tú dijiste. De amor. Somos de Minatitlán y vamos a leer algo que se llama Plenilunio, de mi autoría. En cada plenilunio, mis sueños de silencio rubio, flor de neblina, sobre inquieto río de savia espera. Veneno, veneno sutil de mis venos, flor cautiva entre los dedos, abre surcos de tiempo entre mi piel, círculos de señalza para anular minutos. Bajo la sombra breve de tu pecho, remanso acogedor, solo tu forma queda. Limpia, limpia, virginal, impóluta, sin deflorar tu cáliz de seda, tu silencio dentro del antro oscuro de mí. Todo fructifico, es múltiple cual hierro, de los muros en cicloso noche, nimbo de luz de corona, constelación de la Vía Láctea. Más allá de la noche y sueños, alcanzo tu luna. Con el ánfora convexa de mis ojos, incendiaré los astos, los instantes, fruto, obsede, alas me abrazan. En el día prodigioso, vencamos eternidad, tiempo, claridad o vuelo. Gracias. Gracias, maestro Isidoro. ¿Continuamos con Pía? Sí, ahí voy. Bueno, te esperamos. Esta es la titulé, tu voz, la que te pasé con anterioridad para la revista. Se llama, es tu voz la que escucho hasta el rumor de frondas. Y en el eco acompasado, en el romper de olas. Es el murmullo creciente, silueta presente que en mis noches me acompaña y se recuesta en mi almohada. Es recuerdo acomodado de manos de ternura en mi vida emotiva. Algo que se ha de ausentar cuando agonice mi empeño. Ese, y no sienta tus manos de ternura. Ese amor que se hizo dueño de ese instante. Sin igual en que el alma sabe dar todo lo viejo y lo nuevo en esa entrega sin freno. Y se sabe entregar con manos y piel sin respuesta y sin renuevo. Ser voz, sombra, manos, imagen, eco. Gracias. Muchas gracias. Y Pia, continuamos con Alicia Flores. Hola, buenas noches. Me llamo Alicia Flores. Estoy en la ciudad de Puebla y soy Poeta Sin Fronteras. Quiero felicitar desde este medio a todos los compañeros del grupo, a todos los maestros que dicen que donde enseña uno, aprenden dos. Algunas veces he dado clases y es cuando de veras aprendo. Me preguntan y sus alumnos cómo van, quién sabe, pero yo estoy aprendiendo mucho. Entonces, esta fecha, a pesar de lo festiva que es, siempre está ensombrecida por dos hechos. El día 15 de mayo falleció mi papá hace muchos años y hace tres mi esposo. Entonces, cuando dijo murmullos en la noche, inmediatamente me fui a José Asunción Silva, un poeta colombiano que escribió un libro de poemas llamado Nocturno y que siempre me impresionó su poema número tres. Ahí se refiere a puras cosas de noche. Y bueno, en esta ocasión me voy a permitir decirles el Nocturno tres, que dice Una noche, una noche toda llena de murmullos, de perfumes y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado lentamente, contra mí ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el más secreto fondo de tus fibras se atara. Por la senda esclarecida que atraviesa la llanura, caminabas. Y la luna llena por los cielos azulosos e infinitos esparcía su luz blanca. Y tu sombra fina y lánguida y mi sombra por los rayos de la luna proyectada sobre las arenas tristes de la senda se juntaban. Y eran una sola, y eran una sola sombra, y eran una sola sombra larga. Esta noche solo, el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de la muerte, separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, solo inmundo por la senda caminaba. Y se oían los ladridos de los perros a la luna, a la luna pálida y el chillido de las ranas. Sentí frío. Era el frío que tenían en tu alcoba tus mejillas y tus manos y tus sienes adoradas, entre las blancura nivea de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el hielo de la muerte, era el frío de la nada. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola por la estepa solitaria. Y tu sombra esbelta y ágil y fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerta primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella. ¡Oh, las sombras enlazadas! ¡Oh, las sombras que se buscan y se juntan en las noches de negruras y de lágrimas! Gracias. Muchas gracias, maestra Alicia. Un bello poema que nos ha compartido el día de hoy. Y quiero compartirles de mi autoría, Desfallecer. Hoy siento que voy a desfallecer, soportando los recuerdos. Sutiles aromas invadirán mi mente e indicarán a mis labios pronunciar tu nombre, que quedará en recuerdo. Pasaron los instantes y quedaron plasmados en una historia de mil colores. Los minutos vistieron la noche de esos sentimientos que navegan entre la turbulencia desenfrenada del recuerdo de tu mirada. Sombras y ruidos en la respiración pausada, donde dialogan los ecos con el viento. Abrazos perdidos en el universo se funden en mi sueño. Suspiros entrecortados. La melodía tiene tu nombre, y me abrazo tu sutil hoguera. Desnudo el recuerdo al paso de las horas, y mis labios callarán por tu ausencia. No sé, pero desfallecen mis lágrimas, se ahogan mis palabras. Desfallecerá mi alma, se desgarran los instantes felices que no podrás escribir. Gracias. Y bien, en esta segunda ronda, iniciamos nuevamente con nuestra amiga Carmen Ramos. Gracias. Enciende tu micrófono, Carmelita. Disculpe. Sigo con los murmullos. La hija que no vino. No habitó en mí una hija. En playa nocturna no bebí una copa de vino con el esposo mío, ni con un amante que jugara en mis caderas. Tuve tres varones en la trinchera de un matrimonio breve. Algunos acallaron mi deseo con una mirada de lado. Otros se dormían despreocupados y desnudos a mi lado. Entonces, tenía mi boca dulce. Hoy, salada y en soledad medida. Los murmullos de medianoche, sin sol ni cristales de colores, me llegan. Más los murmullos vienen con mensajes de consuelo. Que transite sosegada, que cultive mi jardín, que allí lo tengo todo. Y ahí mismo, grabada en cada flor, estará la hija perdida. Oh, oh, miro mis piernas trémulas y miro el cielo. Lo veo multicolor, pero no está la hija, que quisiera vestir y peinarla o ayudarla con los suyos que ya deberían estar. Me asombra que mis brazos no acunaran esa niña, en el crepúsculo, en la aurora, ni en el mediodía de ningún día. Confundida en las noches densas, vienen a mí los susurros, más vienen con preguntas extrañas. Yo, frágil y emocionada, ¿cómo respondo? ¿Por qué nadie me guardó en su corazón? Ni en su pecho, ni en su sexo, ni tampoco en su amor. No lo sé. De veras, no lo sé. En mi mente solo tengo una hija imaginaria, perseguida por mi mente vagabunda. Por un deseo no cumplido, pero ya fue. Ellos vienen, me acompañan, me susurran, están ahí. En canciones y romances, en versos y poemas, en mi sangre, en mis latidos, en mi destino, en mis oídos. Ellos son los murmullos de todos los días. Gracias. Gracias, Carmelita. Continuamos nuevamente con Elena Guzmán. Muy bien. Comparto una poesía de mi inspiración y se llama Meditaciones. A lo lejos se escucha el silencio plegado de melodioso concierto. Suavidad en el aire. Se siente incierto. Se siente, pero no se ve. Se escucha, pero es invisible. Un abrazo sensación. Un abrazo ausente. En meditaciones diarias se despliega. Estas y turna el alma. Se desprende en vuelo libertad. Se dirige hacia donde quiere estar. Telepatía traslado al mar. Al cielo azul atraviesan nubes en viaje astral. Meditaciones. Logran llevar a encumbradas montañas y dejan ver belleza escénica sin igual. Ver en meditaciones una aurora boreal. Animales increíbles sin igual. Meditaciones del alma. Se puede respirar y la conciencia se deja en libertad. Gracias. Muchas gracias, Helenita. Y continuamos con Evelyn Covarrugías. Gracias, Ramón. Mi poema se titula Tu murmullo. Me visitas en silencio por las noches oscuras y frías. Me susurras frente a mi rostro. Eres tan real que puedo sentir tu aliento tibio y fresco. Me susurras te amo y te vas. Me levanto y te busco. Te busco y no te encuentro. Te burlas de mi agonía por no verte y tenerte. Me visitas nuevamente. Me vuelves a susurrar. Ahora te quiero atrapar en un abrazo, pero te desvaneces entre ellos. Te busco, te busco y no te encuentro. Y así vuelves cada noche. Gracias. Gracias, Evelyn. Continuamos con Luzma. Hoy voy a recordar una plática que se hizo en el café de la parroquia. Un grupo de compañeros escritores y que pertenecíamos o pertenecemos a la sala de lectura 500 años. Y me abordaron con micrófono en mano para que yo hablara de alguna persona, un personaje muy importante del puerto de Veracruz. Yo sé que a Alicia le va a gustar escuchar lo que voy a decir. Don Jorge Hernández Utrera Nació en Veracruz, puerto de mar, cuando nacen los poetas. Hombre frágil, de frágil figura y caminar lento. Mano franca, mirada nostálgica, sencillo y humilde, de expresivo canto. Sus poemas son profundos, su lira de amor suspira. Le canta al mar a la noche y nos dice, dice el poeta así. El mar no es solo sal, como se dice. Es también sol saliendo de sus aguas. Es soledad en noches de silencio. Son surcos sus espumas y sus olas, donde siembra la luna sus reflejos, superficie sensual de ritmo espeso. El mar es eso y más, es más que eso. Y él mismo a veces se pregunta, ¿para qué escribo si nadie me oye, ni menos me lee? Y ni saben si existo y el fin de mi mensaje se queda sin destino. Si no solo con propósitos puede llenarse un libro o cualquiera una página o un espacio o uno mismo. Y así sé que en sus poemas el poeta anida aves, aguas cristalines en la bendita tierra y nos dice así. ¿Qué tal si un día de estos dejamos descansar a la tierra y cavamos las fronteras en el cielo? A lo mejor, tal vez, entonces en lugar de balas brotarían estrellas y luceros. La poesía de este gran escritor, un gran amigo, es una poesía lírica, es abundante, se distingue por su delicadeza y sencillez imaginativa. En su obra poética de tres versos llamados Aikus, precisamente esa brevedad es lo que hace agudizar al máximo su profundo sentido poético. Y en esa línea de escritura, dentro del primer concurso de Aikú, fue precedido por Octavio Paz, le fue otorgado mención honorífica. Observar al mundo en sus menores acciones es fundamental para escribir poesía, donde la Aikufilia nos acerca al movimiento de expresión sencilla y concisa, que en diecisiete sílabas se encuentran metáforas enriquecidas en sus letras. Solo le diré dos Aikus. Uno. Sé que es invierno, ya que los árboles lloran con hojas secas. El siguiente. Muere la ola, llora la playa seca, gotas de arena. Estas características de don Jorge Hernández Utrera, que en paz descanse hace cinco años que él partió al infinito, donde su poesía se reconcilia con el mundo y el poeta con la dicha de vivir donde él ofrece flores a la vida misma. Mi respeto, mi admiración a don Jorgito, un gran amigo, del cual él me decía que yo era su novia. Gracias. Gracias, Luzma. Continuamos con María Teresa. Muchas gracias. Hablando de murmullos, pensaba yo naturalmente en los murmullos del agua, pero encontré un poema, un epigrama, que no habla precisamente de los murmullos del agua, pero habla del lenguaje del agua. Es un epigrama de Platón, de Platón el filósofo, que antes de ser filósofo, pues, practicó la poesía. Quedan de él bastantes epigramas, pero muchos de ellos son espurios, realmente no sabemos si son de él o no. Estoy tomando la traducción de mi amigo Luis Alfonso Maruri de este libro que creo que algunos de ustedes conocen, que se llama Antología de la Antología Griega. Y tiene un elemento siempre de ironía porque es un poema que no le hacen a las ninfas, sino a un acompañante de las ninfas. Y dice así, a la acompañante de las ninfas, amiga de la lluvia, que canta a la corriente, la rana, que se deleita con los ligeros saltos del agua. Un caminante, habiéndole hecho en bronce, la puso como exvote, porque un ardiente día pudo apagar una terrible sed. Habiéndose perdido, le mostró el agua cantando oportuna desde una húmeda hondonada con su anfibia boca. Y el caminante, sin abandonar la voz conductora, encontró un abrevadero de dulces ondas que añoraban. Muchas gracias. Gracias, maestra María Teresa. Y continuamos con Ana Ahumal. Bueno, el poema que les voy a leer ahora se llama La tristeza. Y ustedes saben que a veces uno se inspira en distintas situaciones, en distintas emociones. Y este poema es un murmullo de medianoche. Dice así, La tristeza tiene forma de humo con sus extrañas y etéreas formas. Desde lejos se ven hermosas como bailarinas plateadas, ondulantes, hipnóticas, seductoras. Se acerca a ti en silencio, muda, sorda e imperceptible. Te envuelve suave, te abraza con su aroma leñoso. No te das cuenta cuando ha llegado hasta cuando es demasiado tarde. Se atora en tu garganta, ebulliendo vapores nostálgicos que se agolpan en tu mente, justo detrás de tus ojos, condensándose lentamente para transformarse en lágrimas. Así como el humo, la tristeza no puede contenerse. Muchas gracias. Gracias, Ana. Continuamos con Lucy Reyes. Bueno, este es Murmullos de Medianoche. Y dice así. Amanece. Anoche casi no pude dormir. Son esos murmullos nocturnos que tanto me recuerdan a ti y hacen que las sombras de la noche extrañe tanto tu presencia. Y no es que muera por tu ausencia, es que me haces falta a medianoche, cuando los amantes se encuentran, cuando las parejas brindan pasión, cuando las emociones revientan, cuando hierve la sangre y se vuelve sudor. Y son esos murmullos nocturnos los que despiertan a la bestia. No es que muera por tu presencia, es que muero porque no sé qué hacer con tanto deseo, con tanto amor. Y es que te fuiste para no volver. Me dejaste sola aquí y yo jamás te dejé de querer. Y en las noches como hoy, cuando tomo tu urna, tus cenizas me murmuran y me dicen algún día nos volveremos a ver. Gracias. Muy emotivo el poema, Lucy. Muchas gracias. Y continuamos con la maestra Silvia Aquino. Muchas gracias. Desde Xochimilco quisiera yo mostrar a todos el murmullo de una escritora mexicana muy poco conocida. Se llama Adela Fernández. Adela Fernández fue hija del cineasta mexicano que se llama llamado El Indio Fernández. Que tal vez con ese nombre ustedes pueden ubicarlo. Es muy interesante porque es el murmullo de un, de una vida. Adela Fernández tuvo una hija llamada Atenea. La tuvo en Nueva York con un griego, con un, con un hombre griego que, al que, del que se separó inmediatamente, la niña Atenea nació en México y vivió solamente treinta y cinco, treinta y siete años. Sus, sus cenizas se llevaron a Gelja aquí en México y a Kefalonia. Pero lo interesante es que este libro que se llama Atenea es un libro donde Adela Fernández dice que no sabe exactamente qué tipo de libro es, pero al final de cuentas es el reconocimiento del amor que una madre tiene hacia su hija. ¿Cómo fue la hija? Entonces, yo solamente leo un pequeño pasaje. Ah, perdón. lo interesante también de este libro es que el padre de Atenea hizo la traducción en griego de todo el texto de Adela Fernández. Entonces, nos encontramos aquí con un mundo de México, de Grecia y en fin, el texto se llama Miel que mata. Entonces, Adela Fernández nos va narrando cómo fue su hija, cómo fue siempre la hija y dice esto, Miel que mata. Atenea de pequeña era dulce, muy tierna. Una vez que se me venció el contrato de mi departamento y sin encontrar otro para cambiarme, Guillermina Mini, amiga escritora, nos hospedó a mis hijos y a mí temporalmente en el suyo. Ella nunca había convivido con niños. Llegamos en la noche. Después de bañarnos, darle su merienda y acostarlos, dejamos a mis hijos dormidos y salimos a la farmacia de la esquina. Cuando regresamos, me encontré que se habían puesto a jugar con las cintas magnéticas de la obra de teatro que yo estaba dirigiendo. Las habían enredado por entre todas las partes de las sillas y las lámparas. Además de anudadas, entrechos estaban rotas y el día siguiente era mi estreno. Imposible volver a hacer la grabación en un día. Durante una semana había estado trabajando en ella siete horas diarias. me enfurecí. Los regañé y a cada uno le di una nalgada y los acosté. Lloraron más de una hora. Nosotras fingíamos leer sin hacerles caso. De pronto se callaron y oímos que Emilio le dijo a Atenea, en cuanto se duerman les sacamos los ojos para que ya no vean nunca más lo que hacemos. Atenea contestó con su vocecita dulce, dulcísima, apenas audible. No, pobrecitas, los ojitos no se los sacamos. Los tienen muy bonitos sus ojitos. Mejor las matamos y nos vamos. Así termina este texto. El libro es impresionantemente bello y está, tiene también algunas de las, de las pinturas que Atenea realizó. Muchas gracias. Gracias maestra Silvia. Y continuamos con nuestra amiga Marta Díaz de Argentina. Muchas gracias. Bueno, quiero saludar también a los maestros en su día. Nosotros, el día de maestro acá en Argentina es el 11 de septiembre. Así que, gracias a él también, porque amamos lo que hacemos de nuestra profesión. y yo amo la poesía de una poeta que se llama Julia Peluxi Farme y cada vez que me encuentro con su poesía me surgen así, me llegan una serie de imágenes y murmullos a mis oídos y es por eso que quise traerla aquí a Julia Peluxi Farme para, si no la conocen, para que la conozcan a través de su poesía. Alguna vez de pronto me despierto, un dolor me recorre tenazmente, un dolor que está siempre agazapado por saltar desde adentro. Entonces tengo miedo, entonces me doy cuenta que estoy sola frente a mí, frente a Dios, frente a un espejo lleno de mis imágenes, de rostros polvorientos. Estoy sola, pero siempre estoy sola, es lo único cierto, el amor era un huésped, la soledad de siempre el compañero que permanece al lado inconmovible, lo único seguro verdadero. Oigo mi corazón, vieja campana que dobla y que golpea, que rebota en las sienes y en la nuca y en la boca y los dedos, es cierto, tengo miedo, miedo de no poder gritar de pronto, de que ya ya sea demasiado tarde para un ruego, la costumbre ahoga las palabras y alarga el desencuentro. Ah, tantas cosas quedaran ocultas, perdidas, sin recuerdo, tantas palabras que no fueron dichas, tantos gestos. Unos dirán, yo sé, la he conocido, fue un ardeante rebelde, se desoyó las manos y la vida por defender los que creyó más débiles. Otros dirán, yo sé, la he conocido, era dura, malévola, avara de ternura, con la boca mostraba su desprecio, alguien dirá, y cómo sonreía. ¿Qué importa lo que vendrá después del gran silencio? Claro que tengo miedo. Así, en la madrugada, mientras algún dolor, un dolor siempre, va encando sus agujas en mi cuerpo, abro las manos en la sombra dulce para atrapar mi soledad de nuevo y me quedo a su lado, sin moverme, con los ojos abiertos, la vida detenida, toda mi sangre es un temor inmenso. Julia Pelotzi Farme. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Martita por compartirnos ese bello poema. Y bien, vamos a aprovechar que tenemos a la vista a nuestra amiga Pía. Enciende tu audio. ¿Verdad? Ok. Este lo titulé Él. Él estaba sentado ahí, el hombre que nunca habla. era una tarde en suave mes de abril para no dejar huir las horas se escapaban. La misma calle estaba el hombre que nunca hablaba. Había sol donde Él se hallaba si la vida quiso al fin que su aliento no faltara para vivir más sin sufrir, purgar una pena larga, larga. ¿Cuánto le costó el sentir que la existencia no acaba? porque no quieres sentir de un castigo la avalancha y las horas se escapan si las dejaba salir. Gracias. Bravo. Gracias, Pía. Y nos puedes permitir que nos acompañe en este momento el maestro Isidoro Arturo. Claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Sí, amor. ¿Se escucha? Sí, claro, adelante. Templo de mi consuelo. Solo recuerdo los tiempos deliciosos no vuelven. La existencia miserable queda envuelta en polvo. El alma enternecida arde faltándole una gota. Solo una de agua bendecida. Devuélveme la fe y la esperanza a Jesús. La vida se escapa. He empezado a desfallecer. Poblado el aire de blancas palomas un soplo de viento anuncia la tarde. El templo habla en silencio para oír del mundanal ruido. Domeñaré las malas intenciones que dieron muchas del pasado. No deseo llevarme nada. Me despedí de la juventud hace tantos años. Deja que esta noche escuche la música del aletear de las palomas. la luz blanca de luna. La mullida arena triste donde caminé. Deja que hable desde mi voz donde mi voz no llegará. Mi sombra no proyecte amargura. Que repose en mi tevaida crema de poeta ignorado que un día fui. Solo busqué cantar la paz del alma. Iluminar ruina del lago solo guarden lo que siempre adoré. Sin desdenes sombra y noche polvo de cuerpo mundano. La luna se despide vestido de lino la noche también. Haré una oración para el descanso del alma. Ignoro si soñaré ángeles marmorios enviando amapolas de peces hacia las estrellas. Gracias. Gracias maestro Isidoro y bien continuamos con nuestra amiga Alicia Flores. Hola de nuevo. Voy a leerles un poema que se llama Despedida. Sé que tú estás bien y no estoy triste. Hoy he soltado las amarras y el anclaje que nos mantuvieron unidas en el viaje y por fin he admitido que no existes. Me consuela comprender que fuiste a una vida superior a otro paraje en otras mansiones con otros personajes que te devolverán lo que me diste y yo te alcanzaré. Pobre andamiaje es este débil cuerpo que subsiste hasta el momento el dolor resiste mas ya quisiera agilizar su reciclaje pero debemos soportar lastres carnales para poder acceder al paraíso respetar la morada es compromiso si quiero encontrarte en sus umbrales por eso cotidianamente arrostro este dolor del que no estoy manumisa pero no estoy triste mira mi sonrisa sé que pronto veré otra vez tu rostro este es mi último poema que está incluido en un cuento que se llama el poeta y rumi me oyen luego le doy a la palanquita despaciar sin querer y se calla este dice te veo por los entre los murmullos de la noche negro absoluto errumi irzuto como la barba del sid agorero como el cuervo de poe como noche citadina sin estrellas como tinta poblada de poemas negro y letal eros rumi como cola de escorpión carbón encendido en enfebrecidas noches ondulas al caminar cua prensa mixteca cola de interrogación sin punto sobre la cerca te miro transitar en pleniluño no cierres tus ojos rumi porque tus pupilas ranuradas han deglutido la luna y finalmente quiero rematar con el haiku con el que Jorge Hernández Utrera ganó una mención honorífica de Octavio Paz y dice labor del paro con hachazos de luz partir la noche muchas gracias muchas gracias maestra Alicia y bien quiero compartirles un poema más de mi autoría que se titula Lluvia permanecí inmóvil en el vacío de una tarde alejé mis pensamientos inquietantes y miré al horizonte mi mente se invade de recuerdos y aromas mientras recorre la tarde sus horas aves en el firmamento van de paseo agitando apresuradamente sus alas y en mis oídos se escucha a la distancia las melodías sinfónicas del viento seguí inmóvil en la fresca tarde que anicia gotas de lluvia estas besaron mis mejillas una y otra vez y yo solamente sentí sus caricias en mi rostro una y otra vez esta lluvia verañega provoca un petricor que evoca las flores del campo las tardes de lluvia caminando a casa mientras acariciaban rostro y manos en el tiempo se escribieron historias felices o tristes en las almas de aquellos que aún en el silencio lloran evocando sonrisas sutiles y lágrimas y bien en esta tarde poética de murmullos de medianoche hemos aprendido a escuchar los ecos a pensar en las palabras ausentes disfrutar los aromas mirar muy dentro de nosotros cada uno de los sentimientos que provoca la noche y los murmullos vemos venir a los fantasmas y murmullos sonidos nocturnos nos hablan las constelaciones y esas voces nos dicen que la luna está en casa de agua amigos muchas gracias por estar aquí la dirección de la revista digital poetas sin fronteras les da las gracias infinitas por haber participado en esta convocatoria literaria buenas noches nocturnos nocturnos nocturnos